Normal, no me faltó ningún presidente de mesa, 8 y 25 arrancamos todo. ¿No faltó ningún presidente de mesa? Ningún presidente de mesa, inclusive vino uno que era suplente por las dudas. Bueno, para destacar esto. No, sí, estoy asombrado porque arrancamos bárbaro, sin conflictos y todo, perfecto. ¿Es la primera vez que está a cargo de la escuela en acto eleccionario? No, no, ya vengo veterano. Como hace muchos años que estoy en la escuela, siempre me llaman para estar acá. ¿Y es la primera vez que pasa que están todas las autoridades de mesa? Sí, sí, porque otros años hubo que esperar, una arrancó recién a las 9, porque tuve que... La primera persona, es difícil convencerla, mirá, vos te tenés que quedar y, viste, es complicado. Pero bueno, la primera vez que arrancamos normal todo. Bueno, hay conciencia cívica. Sí, espectacular esta vez. La verdad que estoy asombradísimo. Cuéntenos cómo fue la previa, cuándo llegaron las urnas, hubo custodia. La previa fue, yo tuve que venir ayer a las 7 de la mañana, porque venía el personal del ejército, que era la custodia. Ellos vinieron 8 y media, bueno, estuve... Y las urnas vinieron a las 3 y media de la tarde. ¿3 y media de la tarde? 3 y media. Lo que pasa es que andaban en un camión repartiendo en todo el distrito de Moreno. Y, viste, son muchas mesas, 800 y pico de mesas, viste. ¿Y la escuela quedó custodiada a partir de ese momento? La escuela quedó custodiada a partir de las 8 y media de la mañana. ¿De ayer? De ayer, sí. ¿Con respecto al caudal de personas que han llegado, ¿se ha visto mucho movimiento esta mañana? Ni viene flojo, porque en ninguna mesa hay cola. Hay 3, 4 personas nada más, viste. Así que después está todo tranquilo, todo bien.